Bien, bienvenido. Hay muchas cosas, lo que estaba escuchando hace un momento, doctor, en Telemetro Reporta, hablaba de algo que a mí lo personal me llamó la atención, hablaba de que no todos los pacientes que se han detectado con el coronavirus presentan fiebre. Exacto. Aunque uno de los síntomas característicos de la infección por coronavirus es fiebre, recuerden que hay muchos cuadros virales que también producen fiebre, y la fiebre es un síntoma general de muchas infecciones. Pero a esto se suma una secuencia de sintomatología, ¿no? Como la tos, que es un síntoma característico, tos seca. Ese es lo principal, la tos seca. La fiebre y la tos seca, y algunas veces pectorantes. Esto es variable, depende de las personas. Y otros síntomas, porque esto es una somatoria de síntomas, relevante, muy importante que se vio en los casos de Wuhan, la mialgia, o sea, dolor muscular. Por eso que esto se confunde mucho. Con la rompehueso. Exacto, rompehueso, como decimos, o también con la influenza. Con la influenza. Entonces, la confusión. Entonces, de ahí es que es importante hacer la prueba confirmatoria. Incluso se compartieron resultados de algunos análisis en la población pediátrica, en la población de los niños, que siempre se ha centrado todo este temor hacia los adultos mayores. Sin embargo, hemos visto que en Panamá hay gran porcentaje de los afectados. No es esa población específicamente, parece, y ayer lo decía la ministra, que se han tomado las medidas con esta población en nuestro país. Sin embargo, cuando se presenta en niños, se ha analizado que incluso se ha sumado cuadros de náusea, vómitos y diarrea. Realmente, pues hay manifestaciones distintas en diversos tipos de personas. Sí, definitivamente. Voy a tratar de no ser un poco complejo. Lo que pasa es que este virus tiene unos receptores. Para producir enfermedad en el ser humano tiene unos receptores. Entonces, principalmente a él le gusta es el pulmón. Hay muchos receptores de este virus para producir infección en los pulmones. Pero estos mismos receptores también están en el trato gastrointestinal, algunas veces en el corazón. De ahí que posiblemente la cantidad de virus afecta algunas veces a los niños y le produce un cuadro de diarrea. Eso es interesante. Eso quiere decir que el virus entra, pero no necesariamente se aloja en el pulmón. Es su preferido porque es la vía aérea. Entonces, si yo busco receptores y entro por la vía aérea, entonces, obviamente, es la primera manifestación de la vía aérea. Bueno, doctor, y la verdad es que, bueno, obviamente estamos todos en el tema de comunicarnos, de informarnos, de dar con las familias, con los amigos a través de las redes sociales. Y escuchamos muchas personas que responsablemente se están sintiendo con algún tipo de molestia y comentan. Por ejemplo, yo tengo conocidas a mis enchuelas, estoy asustada, tengo tos, pero no tengo fiebre, pero no me siento mal, me siento perfecta, nada más tengo una tos. Otra por ahí dice, bueno, es que tengo como una fiebrecita, pero no tengo tos, no tengo esto. Entonces, llaman al 169, intentan que les den algún tipo de respuesta porque quisieran hacerse la prueba. ¿Cómo está seleccionando el sistema a las personas que se les están haciendo los exámenes? Porque hay una gran cantidad de población que puede estar asintomática o con síntomas diversos o variados o unitarios, como usted bien lo acaba de decir, y como que no califican para que se les haga la prueba y necesitan o quisieran que se les hiciera. Bueno, definitivamente, antes que se reportara el primer caso en Panamá, es una medida de contingencia y ahí había una cosa que llamamos definición de caso. Ahora la definición de caso cambió producto que ya tenemos casos comunitarios en Panamá. Entonces, ahora la definición de caso de infección por coronavirus entra cualquier síntoma respiratorio o enfermedad respiratoria es un caso sospechoso. Pero no les hacen las pruebas. Eso en base a criterios ya del equipo de respuesta rápida, ellos lo más seguro que hacen algunas evaluaciones y por clínica puede que determine que no es coronavirus. Mire, que los únicos casos que yo he sabido, por ejemplo, que les han hecho la prueba, es cuando dicen que han tenido un contacto en el extranjero, que han viajado. Entonces, si ya estamos en el momento, en el punto de una contaminación ya local, comunitaria, yo creo que ya eso es hasta irrelevante, ¿no? Por eso le digo, ya cambió la definición de caso. Cualquier cuadro respiratorio con síntomas característicos hay que hacer la prueba. Es muy importante la decisión de masificación de la prueba como se tomó es para eso, buscar los posibles casos, aislarlo y disminuir la propagación, que es lo que queremos. Doctor, díganos así a manera simple, ¿cuáles son esos casos respiratorios que pueden ser considerados como sospechosos? Doctor, obviamente los que se confunden con las manifestaciones clínicas, fiebre, tos, dolor muscular, entre 7 a 8 días, manifestaciones de disnea en aquellas personas de mayor edad. ¿Disnea es dificultad para respirar? Disnea es un síntoma pulmonar. Sí, yo lo digo para que la gente en casa también pueda... Disnea, exactamente, disnea o dificultad respirar, es un síntoma de problema pulmonar. Los casos que están hospitalizados en cuidados intensivos, la disnea fue lo que le llevó a esta condición, porque no tienen suficiente capacidad para respirar productos que están afectando el pulmón. ¿Cómo lo decía el virus? Le gusta el pulmón. Nosotros tenemos, digamos, el primer caso oficial, el que fue anunciado fue hace poco más de una semana, ¿verdad? El martes de la semana pasada. El martes de la semana pasada, hoy estamos a jueves. Entonces, ya esto le ha dado oportunidad al cuerpo médico de ver evolución en alguno de estos casos. ¿Cómo ha sido la evolución de estos casos? En el sentido de que muchos manifiestan que comienza con un cuadro muy leve, otros realmente se dan cuenta cuando están en la fase crítica. Pero realmente este es un virus que va de menos a más, que puede manifestarse los primeros días de una manera muy leve y luego rápidamente complicarse. Bueno, fíjense, esto, actualmente el porcentaje de letalidad tiene el mismo comportamiento que ha ocurrido en el mundo, menos del 1%. Como recordar, ahora tenemos 109 casos y solo ha ocurrido un muerto. Y para mi impresión, como no se había confirmado el caso, quizá este paciente llegó muy tarde, se complicó, el pulmón ha afectado, obviamente la respuesta ocurrió, pero ya, aún con el soporte ventilatorio, no nos dio tiempo de sobrevivir. Pero el comportamiento es el esperado del comportamiento mundial. La mayoría de las personas con síntomas leves, que están en aislamiento o en su casa, en tratamiento de aislamiento, y un porcentaje que están en cuidado intensivo. Y si analizamos el grupo de edad de los que están en cuidado intensivo, entran en el comportamiento de riesgo, o sea, mayores de 50 años. La mayoría de los pacientes que están en cuidado intensivo entran dentro de estos criterios. Y hemos suprimido mayores de 50 años. Y la gente que no está en cuidado intensivo, o sea, es decir, la gente que está recibiendo tratamiento en su casa, o vigilancia, o seguimiento, las personas que están en casa presentan mejoría o disminución de síntomas aproximadamente después de cuántos días. Porque sabemos que a los 15 días te puede hacer la prueba de edad positiva. Pero, por ejemplo, esa fase aguda, esa fase de la tos, esa fase del dolor muscular, ¿cuánto tiempo podemos esperar? ¿Y en cuánto tiempo se les da de alta? Para ser un poco claro, las personas que presentan cuadros leves, por ejemplo, una persona de 20, 25 años que hace el cuadro leve y no llega a problemas pulmonares, normalmente entre 5 a 7 días prácticamente se siente bien, pero no se puede dar de alta. Hay que hacer una prueba de control. Esta es una prueba, la misma prueba que se hizo para el diagnóstico. Hasta que marque negativo. Exactamente, hasta que salga negativo. En Estados Unidos se hacen 3 pruebas posterior al cuadro clínico, pero es muy costoso. Entonces, lo que uno busca es un punto medio y no hacer la prueba. Aunque al quinto día uno se sienta bien, por lo menos buscar entre el 10 a los 14 días y se le hace la prueba un punto medio. Y confirma... Así es la única manera de dar de alta. Exactamente. Entre las cosas que inicialmente, y me parece que fue hace como un mes y empezó la semana pasada este cuento, una manera que Michelle hizo la referencia del martes pasado, y siento que fue hace como un mes, inicialmente se hablaba de la vía de transmisión del virus, ¿no? Se hablaba solamente de que él no era por vía aérea, era solamente el viaje a un metro, es una partícula grande, pesada, el tiempo de duración, de cuántas horas dura según el tipo de superficie. Eso ha cambiado porque en los últimos días hemos estado leyendo como que, ¡ay no! Ahora sí se sabe que el virus se transmite por vía aérea, él puede, por dos horas. Hay muchas bolas. La gente lamentablemente se cree muchas cosas de las que ve. Eso se ha mantenido. O, inclusive, puede que sí, puede haber un cambio porque el virus puede mutar inclusive según los climas, ¿no? ¿Eso ha cambiado o se mantienen las mismas instrucciones? No ha cambiado mucho. Hay muchos reportes que hablan de transmisión fecal, otra transmisión vertical en la embarazada. Casos aislados, eso no se puede categorizar. ¿El aire sigue siendo uno? No, el aire no. Lo que pasa es que, recuerde, para yo poder transmitir algo tengo que tenerlo. Entonces, el efecto de la tos con el virus, eso se llama transmisión por gotitas. Esas gotitas, ¿por qué la distancia de 1.5 metros? Porque se supone que ahí es donde cae. Entonces, eso no es la transmisión aérea, sino que es por gotitas. ¿Ok? El área, si aquí no hay virus, el aire no me va a pegar nada. Hay mucha confusión, doctor, y yo creo que una de las cosas que nos compete a nosotros, sobre todo que estamos en esta área laboral, como comunicadores sociales, y hablaban de los espacios en las áreas laborales. Usted me comentaba hace un momento de la distancia dependiendo del metraje, del lugar de labor. Hace un momento, y le digo a los amigos televidentes, cuando estábamos llegando, hay como manera de prevención, no sé si le tocó a usted también, doctor, en la entrada de médico nos estaban tomando la temperatura para saber y tener un control de si había fiebre o no dentro de las personas que estaban ingresando. ¿Qué medidas se pueden tener para que la gente entienda qué es espacio laboral como medida de prevención de este coronavirus? Me llama la atención, muy importante, muy buena pregunta. El detalle aquí, el secreto, es mantener la distancia de 1.5 metros. Porque yo puedo decir que para un asesor físico, 10 personas de 7 metros cuadrados es hacinamiento. Y yo no puedo mantener una distancia de 1.5 metros o un metro. Pero si estoy en un espacio de 1 kilómetro y tengo 100 personas, y esa persona mantiene la distancia de más de 1.5 metros, estoy cumpliendo con la disminución del hacinamiento y la posibilidad de transmisión por gotitas. Ahora, si yo me acerco y tengo virus en las manos y te toco a tus manos, te la llevas a las manos, entonces es otra forma de transmisión. Me lleva a la cara, claro. Exactamente, pero esa es una forma de transmisión menos frecuente. Por eso las mandan a lavarse las manos. Exacto, porque el contacto de mi mano con tu mano, el mismo principio de resfriado. Sí, el resfriado. El mismo principio de resfriado. Ahora, doctor, a ver, volvemos de nuevo entonces a las acciones que podemos tomar, aparte del lavado de manos constante, si no estamos en casa, el gel alcolado. Las autoridades inicialmente nos han hecho y nos han dejado muy claro que el uso de mascarillas realmente no procede, a menos que sea una persona que está ya diagnosticada y la persona que está cuidándolo o que está teniendo algún tipo de contacto porque tiene que atenderlo si está haciendo la cuarentena en su hogar. Sin embargo, no dejamos de ver panameños en la calle. Todo el mundo ahora anda con mascarilla en la calle. Entonces, la lógica, entonces nosotros por más que lo decimos, uno recibe muchos mensajes de televidentes, pero es que no hace sentido. Me hace sentido más estar protegida, porque si yo tengo la mascarilla en la cara, no me toco la boca, no me toco la nariz y la gente empieza obviamente con su conclusión. Entonces empieza la desesperación de la gente que no tiene las mascarillas benditas. Podemos nuevamente hacer la explicación de que no es necesario que usen guantes ni mascarillas, porque entonces está todo el mundo haciendo filas indiscriminadas para tratar de conseguir estos insumos. Voy a mencionar las recomendaciones cuando debe usar mascarillas. Obviamente, en este momento cualquier persona que tenga un cuadro respiratorio que parezca un resfriado debe usar mascarillas en la casa, si quiere, por lo menos en la casa, si tiene familiares. Y si va a salir, si necesita salir, entonces tiene que usar mascarillas porque tiene un cuadro respiratorio. Otra condición de usar mascarillas, si yo soy un personal de salud, que estoy en contacto con pacientes, tanto de cualquier cuadro respiratorio o el coronavirus, tengo que usar mascarillas y además un equipo de protección personal. Y en muchas otras personas, por ejemplo, quizás que tengan contacto con el público muy frecuentemente, eso es recomendado porque no sabe si en algún momento va a estar en contacto con esta persona y le va a toser la cara. Esas son, como dicen, indicaciones relativas. Pero las más importantes son esas, porque otra cosa hay que considerar, si yo no estoy enfermo y ando en la calle con una mascarilla, tocando otra superficie, es probable que yo concentre el virus en la cara y me pueda autoinfectar. Lo que pasa es que el tema de la mascarilla, como usted dice, a la hora de la hora tiene casos muy puntuales, pero el nivel de contaminación puede entrar por la mano, puede entrar. Y lo más importante de esto es que ojalá fuéramos más conscientes del tema del autoaislamiento, de la autocuarentena, de quedarte en la casa, porque esa es la mascarilla principal que puedes tener. Entonces, uno quiere ir corriendo a comprar la mascarilla para estar en la calle, cuando la recomendación es quédate en la casa. No, y la gente está diciendo mucho en las redes, chuleta, no tenemos cómo salir a comprarla, no hay estos insumos, se les entra la desesperación. Entonces, es un poco como para aclarar que eso no es lo más importante, lo más importante es lavarse las manos. Lavarse las manos y se puede quedar en casa, quédense en casa. Y quédense en su casa. Sí, había un tema muy recurrente y nos pasa a todos, nos ha pasado a todos, es el tema del estrés que está provocando, doctor, todo esto de mantenerse en la casa, de no poder salir. ¿Alguna recomendación, obviamente, de los suyos infectólogos, pero como profesional de la salud, a aquellas personas que están atrasando por estos momentos de crisis, obviamente, con todo lo que está ocurriendo en el país? Yo he analizado bien eso. Hay muchas personas que viven en el trabajo informal y necesitan salir, pero personalmente les pido que si no tienen que salir, quédense en casa. Si queremos que esto pase rápido, quédense en casa. El concepto de quedarse en casa es disminuir la propagación. La gente no lo entiende. Si nos quedamos en casa, esto pasa rápido. Si no nos quedamos en casa, van a ocurrir dos cosas. No va a pasar rápido y vamos a tener mucha población hospitalizada en nuestros hospitales con un agotamiento sanitario, producto de que vamos a transmitir estas infecciones en personas susceptibles, y esas personas van a caer en el hospital. El principio de quedarse en casa es ese. Quieres retornar a la vida cotidiana, normal, quédate en casa. ¿Cuántos hospitalizados tenemos en este momento, doctor? En el complejo tenemos cinco pacientes hospitalizados en cuidado intensivo, porque el complejo es un hospital de tercer nivel y las indicaciones son solamente pacientes críticos. Críticos, ok. Y creo que el Santo Tomás, el contrarresto, que serían ocho pacientes. Ahora, doctor, ¿en cuánto? Sí, no, en total son hospitalizados creo que son 17, pero intensivos. Cinco intensivos. Ajá, exactamente. Intensivos significa que están en la etapa más grave. Exactamente, y entran en el rango de edad de mayores de 50. Ah, ok. Doctor, se ha hablado un poco de hoy, y la cifra, ayer asusta cuando ya sobrepasa los 100, sin embargo, mayor cantidad de pacientes, mayor posibilidad de contagio, es decir, que la cifra va a ir aumentando de una manera mayor todos los días. Ahora, ¿se sabe si los casos que han sido anunciados nuevos son personas, o tiene usted la información, que han tenido contacto con los casos originales, o simplemente ya es algo que no se logra determinar cómo estas personas se están contagiando? Bueno, yo no tengo la información, yo no soy epidemiólogo, pero no creo que los casos que están apareciendo, no creo, son producto de un caso primario. Quizá haya unos, como menciona la OPS, clúster o grupo de personas que obviamente aparecieron por acá, por allá, y esto, recuerden que cuando se hizo la medida de contingencia, ya habían extranjeros que habían entrado y no presentaban síntomas, así que uno no sabe si estaban en incubación y empezaron a aparecer. Y ya está regado por el país, o sea, ya estamos viendo en las provincias, ¿no? Exacto. Y hay una gran proliferación de casos a nivel nacional. Ayer se toma la decisión, a nivel del Consejo de Gabinete Extraordinario, de un toque de queda, un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. ¿Usted considera que es efectivo, que es eficiente, considerando que ya nadie estaba saliendo básicamente de las noches? No, yo comparto esta medida, cuando uno ve comportamientos de casos. O es más por seguridad. Yo comparto la medida, cuando uno ve comportamientos de casos, epidemiológicamente hablando, uno empieza a tomar medidas, o sea, primero, una medida leve, como ustedes han visto a través de la presencia. Y cuando ve comportamientos, dicen, no, esto, esto, hay que apretar otra medida. Y otra medida, al punto de que si esta medida del toque de queda, que yo creo que yo fue muy oportuna y adecuada, porque no es una supermedida, porque la supermedida es aislamiento sanitario, como ocurrió en Wuhan y está ocurriendo en Italia. Eso sí es una... Pero puede ocurrir si no cumplimos las recomendaciones de quédate en casa. ¿Podemos llegar a eso? Bueno, podemos llegar a eso si no cumplimos. Las primeras medidas son efectivas y si se cumplen a buena cabalidad, la efectividad puede llegar al 100% y no podemos llegar al alimento sanitario. Pero a ver, como está la situación en este momento, y yo me imagino que estamos claros y las autoridades lo dejen tener más claro, inclusive nosotros, porque manejan las cifras oficiales, extrapolarizando esta cifra de 109 casos y entendiendo un poco que apenas vamos a empezar la etapa de masificación de pruebas, sabemos que hay muchísimos más casos. Entonces, viendo un poco el comportamiento de la población, porque para nadie es un secreto porque circula en redes videos de gente en la lotería, sobre todo los adultos mayores que son la población de alto riesgo, ahí caminando, teniendo contacto, no haciendo caso, allá en el parque de los aburridos jugando domino. En la población que más propensa está. En la población de riesgo. O sea, estamos viendo realmente que sí, hay una gran cantidad de panameños que sí están asustados tomando las medidas, quedándose en casa, pero hay otra que no, hay otra que tiene que seguir trabajando. O sea, si nosotros agarramos eso y hacemos como quien dice una línea de tiempo, ¿podríamos en poco tiempo tener que tomar esa decisión, esa medida? ¿Cómo usted ve las cosas, con el comercio que usted tiene? A veces uno, en el caso de Panamá y los países tropicales, una, el análisis que se ve o no se percibe, pero recuerden que aunque sean 109 casos y además la masificación de las pruebas, es una medida muy importante en este momento, ¿por qué? Porque vienen las lluvias, viene la época de resfriado, las curvas endémicas, el comportamiento de infecciones respiratorias altas, además estos se disparan para reparar, entonces va a haber un problema de choque de los cuadros reparar, entonces lo que hay que tratar es llegar de tratar con la masificación de las pruebas y la metodología esta de quédate en casa, aislamiento, tratar de llevar esto a cero, para cuando vengan los cuadros de resfriado no se confundan, porque se van a abarrotar los sistemas de salud, entonces por eso que posiblemente se puede percibir en otro país que la medida es muy severa, pero para nosotros es importante, para ganar tiempo de que no se choquen los cuadros de resfriado con esto, No, y que van a venir los cuadros de resfriado. Entonces es importante disminuir la propagación lo antes posible, por eso esta medida. Hay otra bola, como decimos por ahí, doctor, hablan del famoso paracetamol, o el famoso aine, o del famoso pastilla que se puede tomar o no se puede tomar, esto es cierto, esto es falso. Ibuprofeno. El ibuprofeno, disculpa, gracias. Sí, ese es un estudio que salió en Francia, sobre los antinflamatorios no esteroideos, realmente no es una determinación concluyente, porque de este virus no se sabe todo, se sabe mucho, pero no se sabe todo. Yo les recomendaría, en base a lo que yo leí sobre ese artículo, que no tomen ibuprofeno, tomen acetaminofén, los cuadros virales, el acetaminofén es para la fiebre, así que tomen acetaminofén. Mejor. Cuando no hay nada concluyente, es mejor. Y si hay un reporte, porque yo leí ese artículo, no dice con certeza, sí o sí no, pero si hay un estudio... Mientras se está haciendo el estudio, no hacerlo. Es mejor. Si no es un medicamento esencialmente necesario para curarme, yo no lo tomaría. Doctor, una pregunta. ¿Y por qué razón la detección de casos en Panamá ha sido mayor que, por ejemplo, otros países de la región? Fíjese, a pesar de que el ministerio tomó las previsiones del caso, con la medida de contingencia y supervisión en los aeropuertos, tenemos que recordar que Panamá, desde la historia remota, es un país de tránsito. Y la OPS, la Organización Mundial de la Salud, esperaba y estaba sorprendido de que por qué no había casos. Entonces, eso realmente era esperado. Lo otro es que hay que considerar que, en mi análisis, es muy probable que muchos casos pasaron asintomáticos, incubaron y aparecieron. Y ahora, con el caso de la defunción, entonces, obviamente, empezaron a buscar. Y el que busca, encuentra. Pero de que haya más casos que en la región, simplemente por las características que tiene nuestro país. Gracias. Rapidito, rapidito, rapidito. Ayer estuvo circulando una gráfica que tiene a todo el mundo alterado. Una gráfica que tenía el logo del Ministerio de Salud y tenía el logo del CDC. Y, obviamente, es una cosa que a todo el mundo nos vamos a morir, ¿no? Vamos todos a morir. Aquí acaba de hacer el doctor Xavier Sáenz Llorans una aclaración. Y es importante que lo digamos, porque yo lo recibí como por 15 chats diferentes. Cuidado, está circulando gráfica con logos de Panamá y CDC, con cálculos apocalípticos, basados en escenarios irreales, sin medidas de mitigación, y asumiendo que más del 60% de la población será afectada a corto plazo. Y en UVEI solo se detectó el 0.15%. O sea que, eso me imagino que fue un escenario exagerado que tiene que ponerse cuando tú planteas todos los posibles escenarios en una reunión a puerta cerrada y que alguien tomó una foto e hizo circular de una manera irresponsable. Así que, a no hacer caso, porque esa no es la realidad de Panamá. Se entiende, ¿verdad? El porcentaje de letalidad hasta el momento es el comportamiento mundial. Mundial. Menos del 1%. Así que, a no asustarse con eso. Muchas gracias, doctor. Gracias por todos sus comentarios. Eso. Y sobre todo, por darnos un pantallazo de lo que está ocurriendo con este tema del coronavirus. Y, por supuesto, aquí en Tu Mañana, seguiremos ampliándole más información. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!